La corrupción es un fenómeno de diferentes formas y matices que nos afecta a todas y todos como sociedad. Por ello, es necesario conocer cómo y dónde se genera para combatirla a través de estrategias efectivas. Una estrategia es la participación de la sociedad, quienes han aportado una serie de instrumentos para vigilar y dimensionar el problema. Como muestra, Transparencia Internacional, en su encuesta anual, sitúa a nuestro país en el lugar 124 de 180 en percepción de corrupción. Pero, ¿ese es el nivel real de corrupción en nuestro país? Esta información la podemos corroborar con el resultado de la encuesta realizada por mexicanos contra la corrupción y la impunidad. En ella, se muestra que solo el 28% de los ciudadanos considera que tendremos menos corrupción, mientras que un 42% cree que habrá más corrupción en los siguientes 12 meses. Respecto a la opinión sobre la estrategia del combate a la corrupción, el 29% manifestó que se combate muy mal la corrupción y es la impunidad el principal factor. Por su parte, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi también aporta datos interesantes. Por ejemplo, el 86% de las personas consideran muy frecuente o frecuente los actos de corrupción. En cuanto a la confianza en las instituciones, las universidades públicas tienen un nivel de confianza del 79%. Por otro lado, los partidos políticos son el 28%. La confianza institucional es un elemento indispensable para el combate a la corrupción. En cuanto a los casos de corrupción difundidos por periodistas y medios de comunicación, la Encuesta sobre Corrupción e Impunidad establece que los principales casos de corrupción, tanto del gobierno federal como de otras entidades, fueron conocidos por más del 30% de las personas y más del 40% consideran que son ciertos. Pero no solo eso. A través del Índice de Riesgos de Corrupción en Compras Públicas del INCO, se ha documentado que 4 de cada 10 pesos en compras públicas se gastaron a través de procedimientos sin competencia, es decir, de manera directa. Además, el 29% de las instituciones federales aumentaron su puntaje de riesgo de corrupción en las compras públicas. Estos datos no son solo estadísticos. De acuerdo con Transparencia Internacional, al tiempo que el combate a la corrupción se deteriora, los derechos humanos y la democracia están siendo atacados. Y no es una coincidencia. Si los gobiernos continúan erosionando los derechos humanos y la democracia a través de acciones o instituciones, la corrupción podría empeorar a mayor velocidad. Es por ello que vemos diversos ataques contra instituciones o personas que combaten o visibilizan los actos de corrupción y el interés de los partidos por hacerse de espacios ciudadanos en las instancias de vigilancia de los sistemas anticorrupción. Por ello, es importante realizar las siguientes acciones. Cero impunidad en los casos de corrupción institucional, total transparencia y rendición de cuentas en la toma de decisiones, fortalecer a las instituciones del sistema anticorrupción evitando intereses políticos, designaciones públicas y servicio civil de carrera efectivo, mayor participación de la sociedad civil en la vigilancia de instituciones y actores públicos, evitar los discursos públicos en contra de instituciones sin fundamentos que debilitan frente a la opinión pública. A todos nos afecta la corrupción y está en todos combatirla, principalmente en las autoridades. Señal directa.